¡Alicante! 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 Y en la playa el postigueros Por la brilleta del mar El parque de canaderas Y en la fuente donde espera Luego te vas a buscar ¡Alicante! 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 Los peregrinos andando Con su caña de romero Su palaeta El pañuelo Santa Paz está esperando Dame un trago de mi tela Que acompaña mi plegaria Y se cumplió mi deseo Cuando llegué al monasterio Y me dijiste que me amaba Y me dijiste que me amaba Y me dijiste que me amaba